Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren, que nos ha perdido nunca, que no es la lucha de ti. Beren, a para de Beren. 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 Señora Madre, déjanos creer al niño y arrullándolo en los brazos, cantarle nuestro cariño. Y arrullándolo en los brazos, cantarle nuestro cariño, hoy te cantamos Jesús, nuestra felicitación, con un regalo que damos todo entero el corazón. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Déjanos Señor José, déjanos cantar al niño, déjanos Señor José, déjanos cantar al niño. Y verás como sonríen, oyéndolos brillanticos, hoy te cantamos Jesús, nuestra felicitación. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Déjanos niño Jesús, déjanos que te apunemos. Déjanos niño Jesús, déjanos que te apunemos. Y nosotros mientras duermes, bajitos te cantaremos. Y nosotros mientras duermes, bajitos te cantaremos. Hoy te cantamos Jesús, nuestra felicitación. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Ven, ponemos a un regalo que damos todo entero el corazón. Con un regalo que damos todo entero el corazón. Solo sufrirán por él, los que aman de verdad. El sendero de Belén, ese estrecho, ese estrecho, pasan María y José, y un pedágrito de cielo. El sendero de Belén, ese estrecho, ese estrecho, solo pasarán por él, los sencillos como ellos. El sendero de Belén, va subiendo hacia el portal, solo sufrirán por él, los sencillos de Belén. ¡Gracias! 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 Gracias. Las aves se alejan los frentes del mar, que Dios ha creado una palomita en un pobre corral. La Virgen daba pañales, cantando en el agua clara, y las aves de los cielos, las encampadas y toalas. Las aves se alejan los frentes del mar, que Dios ha creado una palomita en un pobre corral. Por la noche los lujeros, que por la vez están esperando, para que la Virgen vean. Si el niño sigue soñando, las aves se alejan los frentes del mar, que Dios ha creado una palomita en un pobre corral. Las aves se alejan los frentes del mar, que Dios ha creado una palomita en un pobre corral. ¡Gracias! 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 Camino de Oriente, los reyes vienen bajando, y los reciben María, que José está trabajando. Todos le llevan al niño, ellos le llevan también, va con su capa de asniño, buen vinillo de fe. Los reyes venían de lejos de oriente, y al niño traían su rico presente, los reyes venían a ver al niño Dios, y es porque ha nacido nuestro Redentor. Por los caminos de Oriente, los reyes vienen bajando, y los reciben María, que José está trabajando. Todos le llevan al niño, ellos le llevan también, va con su capa de asniño, buen vinillo de fe. Bajo su capa de asniño, buen vinillo de fe. ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes. Bueno, aunque lo digo siempre que venimos a este encuentro de villancicos, como no deja de ser cierto y es una verdad sincera, es un orgullo y es una satisfacción, incluso un privilegio, cantar hoy aquí, domingo 14 de diciembre, este encuentro de villancicos, el vejísimo tercero. ¿A 14 de diciembre o 15? ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, y como estamos contentos, alegres, queremos dedicaros esta actuación a todos vosotros, a los que nos acompañáis hoy aquí, por daros vuestro calor, vuestro cariño y os pido una cosa, no guardéis ni un solo aplauso, hacerlo fuerte, con ganas y con alegría. ¡Vamos allá! 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 Y el ángel de Dios es de Santa Lucía, y veinticuatro de fe, valió la Virgen María, y la Virgen Juan Manuel. Y el ángel de Dios es de Santa Lucía, y la Virgen Juan Manuel. Y el ángel de Dios es de Santa Lucía, y el ángel de Dios es de Santa Lucía, y la Virgen Juan Manuel. Y el ángel de Dios es de Santa Lucía, y la Virgen Juan Manuel. Y el ángel de Dios es de Santa Lucía, y la Virgen Juan Manuel. Y el ángel de Dios es de Santa Lucía, y la Virgen Juan Manuel. Y el ángel de Dios es de Santa Lucía. Y el ángel de Dios es de Santa Lucía. Con lo cual, ahora vamos a hacer uno que ya conocéis, que ya escuchasteis el año pasado, los que estuvisteis, y los que no, lo vais a escuchar por primera vez. Y es un viancico que está dedicado a José, el gran mousete, el gran olvidado. Nosotros hemos querido dedicarle un viancico a José, porque nosotros que somos muy considerados, vamos a dedicarle uno a José. Y se lo vamos a dedicar también a dos niñas muy guapas que han venido a vernos, que se llaman Rosalía y Sara. Pues para todos vosotros, y para Rosalía y para Sara. Y es un viancico que han venido a vernos, que se llaman Rosalía y Sara. Y es un viancico que han venido a vernos, que se llaman Rosalía y Sara. Y es un viancico que han venido a vernos, que se llaman Rosalía y Sara. que mi amor a la fe, que no me emparterá, que no me emparterá, de todo lo que la vosé, y con mi mano a la fe, la bumbna más, la bumbna que los niños atraer, sueño de tu libertad. Música Cuando caminando me va a beber Maña llorando le dije a José El niño que espero ya te he vivido Si eres el pesebre, es el que me parís Si eres el pesebre, es el que me parís Ay, mi maría del alma, no tienes que ver tus mentores Que mi caricia brillando aliviará tu nombre Mira mis manos Piensa teniendo, pero mirando a tus ojos Siento la fuerza del cielo Pero mirando a tus ojos Siento la fuerza del cielo Si eres el pesebre, es el que me parís Si eres el pesebre, es el que me parís Si eres el pesebre, es el que me parís Música 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 Bueno, ahora vamos a interpretar viás foco Que ha escrito un componente de nuestro coro Que es Manolo Duro Que es el solista, el estrella Cuando hay la voz Han pulsado al botón Y saben a la vuelta Con lo cual estamos todos contentísimos Y nada, hablando en serio Pues! Manolo Duro es un apasionado de Del cante de su tierra en Andalucía El es de Jaé Y siempre esta invitando Escribiendo Siempre esta haciendolerini pa'l Y para nosotros es un orgullo que nos preste esas letras y que las podamos compartir con todos vosotros. Así que para vosotros venimos de Andalucía, solista, a nosotros. Sí, con permiso. Con un sustito, no hemos cantado en la voz de este fin del miércoles, que al final, porque hemos sido invitados, pero por motivo de que el director nuestro y Miguel tampoco pueden ir, pues la verdad que hemos quedado con la miel en la boca, pero lamentablemente no vamos a poder ir. Bueno, y usted, tenía que ser invitado a ver. Y usted, tenía que ser invitado a ver. Hoy es fiesta en el cielo, y están llenos de alegría, porque a Nasi vino Jesús en los brazos de María. La verdad que me está cantando esta melodía para recibir al niño y darle la bienvenida, para recibir al niño y dame la bienvenida. Música Música ¡Gracias! 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 ¿Queda una o dos? ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora un miántico que a nosotros nos apasiona. Se titula Siguiendo una estrella, que es muy bonito, que es algo complejo de cantar porque tiene varias variaciones. Y nos resulta, pues, un poco con dificultad. Así que si hay algún pañillo, nos perdonáis. Pero lo hacemos con mucho cariño. Como es un miántico que nos gusta mucho, me vais a permitir una pequeña licencia. Y es que se lo dediquemos a algunos miembros de nuestro coro que hoy no pueden estar con nosotros, por diversos motivos, aquí en el escenario. Y que lo sentimos de veras. Y, pues, queremos decirle a Juan Luis, que está el último operado de La Vista, que está por aquí. Juan Luis, ¿me ves? ¡Sí, sí! ¡Hala resulta la operación! A Dora, que también está convalescente de una enfermedad, un pequeño susto. Y a Paloma, porque ha fallecido su padre, también en una fecha muy reciente. Pues, con vuestro permiso y con el aplauso de todos vosotros, le vamos a dedicar este miántico a nuestros compañeros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, ahora sí, ya nos vamos. Vamos a tratar un poco ocurrir y al chico, que os sabéis todos seguramente, que os como queráis, eh, sacad las pantalluelas, la guindadla, lo que queráis, eh, no os cortéis, bueno, dígame, bien, o cortito, bueno, es que los andaluzes no tenemos nada corto, tenemos la comunidad más grande de España, más habitante, tenemos todo grande, la girala grande, la mejita grande, la alhambra grande, bueno, para todos los estremeños, para los manchegos, para los de Salamanca, sobre todo para los de Leganés, que somos todos, este copurrí para todos vosotros, Feliz Navidad, y que os toque, que os toque la lotería, y no os olvidéis, la, 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 la ¡Gracias! 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 Y sobrecampan a una, a tomar que haga mi calma, que espera tal niño en la cura. No es el sol, que sí que no, los hijos se llaman a la madre de Dios. Ande, 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 ande de la noche buena. ¡Gracias! 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 de conquistadores, de escondidores y santuarias, donde se ven claramente robar Collarango, donde sus gentes abren su almario y reciben al visitante con la familiaridad y la riqueta tradición de su folclore. Su grupo cantor nos directa encapitando los siguientes temas. Pastores dichosos, la bendición de San José, la buena aventura de él, pero suene la bandereta, dale que dale, pastores de Extremadura. Pues yo considero que si les está gustando y seguís ahí, cuando no se mueven las posaderas evidentemente es que estamos a gustar. Pues yo seguimos hasta que nos den las doce campanadas y salga el hombre lobo. Bueno, pues ya está. Bueno, yo lo he dicho. Bueno, están preparados. Vamos, pues yo te lo hago. Y nos damos diez, que es fortísima pasada. Bueno, y nos damos diez, que es fortísima pasada. ¡Papá! 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 Gracias. 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 Gracias.